Música Resultan alarmantes los casos de incesto y de abuso sexual contra menores de edad cometidos en el país durante los dos últimos años. Según el reconocido psiquiatra y psicoterapeuta Secundino Palacios, el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes es una de las patologías más grotescas y lastimosas que existen, en especial cuando se habla del incesto, nombre que identifica al abuso sexual que se da en el seno familiar, donde el autor principal puede ser la madre, el padre, el abuelo o un tío. En las investigaciones científicas lo que se determina es que siempre con un porcentaje muy elevado de abuso a niñas, niñas y adolescentes, la persona está muy cercana a la víctima, al niño, a la niña o al adolescente abusado. O es una figura de autoridad en él, ya sea en la escuela, ya sea en un colegio, o ya sea en una iglesia, ya sea en un seminario, o ya sea en un centro laboral. El experto en la conducta señala que los niños que han sido víctimas de incesto, sufren severos daños psicológicos y físicos, los cuales se manifiestan en trastornos que alteran su salud y su comportamiento. Se comen las uñas que se llaman hipofagia, tienen tricotilomanía, se comen el pelo, tienen dolor abdominal, sensación de opresión precordial, parpitaciones, siente que su corazoncito se le va a salir, insomnio rebelde, miedo, pánico, muchos niños de estos tienen graves trastornos del sueño por el miedo. Para lograr superar este tipo de agresiones, Palacios refiere que los infantes abusados necesitarán ser sometidos a largas horas de trabajo psicoterapéutico, a fin de que no vean la sexualidad como una experiencia traumática, dolorosa y asqueante, sino que comprendan que el acto sexual puede ser una experiencia hermosa, tierna y placentera. Hay que hablar con el novio para que sus primeras experiencias sexuales sean lo menos, sean lo más, lo más, lo más gratificante posible. Ir adentrándose al mundo de la sexualidad de una manera muy, muy, muy tierna, muy, muy exquisita, muy comprensiva para ir superando esa lesión que queda en el cerebro de estos niños, niñas y adolescentes abusados. Según el especialista, los agresores sexuales comparten características que determinan su perfil psicológico. Suelen ser fríos, carentes de amor, indiferentes al dolor humano, no conocen la conmiseración, son despiadados y muchas veces les da placer el dolor de la víctima. Un sinnúmero de estos verdugos imitan los abusos que ellos padecieron en su infancia. Tienen carencias afectivas en su infancia, tienen historia de abuso, historia de maltrato, historia de violencia y luego ese mismo patrón lo van a reproducir siendo abusadores, siendo maltratadores y siendo violadores. La ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar en su artículo 332-1 define el incesto como un acto de naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente, con el cual estuviese ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta la cuarta generación o por lazos de afinidad hasta el tercer grado. Hemos visto que en los últimos años personas connotadas del medio artístico y de la política han sido penalizadas por los tribunales del país con relación a este caso. Entre estos sucesos fue muy sonoro el caso del comunicador Pablo Ross, quien fue condenado a 10 años de prisión en agosto del presente año por haber violado a su hijastra de 12 años de edad. Asimismo el desembajador de fronteras, Donny Santana, fue condenado a 20 años de prisión el pasado mes de noviembre tras ser declarado culpable de violación contra su hijastra de 14 años de edad. Vemos como en los últimos años ha ido creciendo el asunto de este delito del incesto y otro delito de violación sexual y entiendo que no se le ha dado la orientación adecuada con relación por ejemplo a la familia. Lizardo Paniagua Vilaseca es profesional del derecho e insta a las autoridades a realizar verdaderos programas de orientación a fin de evitar que más niños, niñas y adolescentes sean víctimas de agresión sexual y alerta sobre la importancia de castigar de forma más severa este tipo de hechos bochernosos. Cuando casos de esta naturaleza se tratan con el debido rigor, esto conllevaría a una disminución de estos hechos. El jurista señala que el código penal establece la misma sanción para todos los que son hallados culpables de abuso sexual infantil así como para quienes actúan en complicidad con el autor del hecho, como es el caso de algunas madres de las víctimas que en ocasiones están al tanto del abuso que padecen sus pequeñas y optan por guardar silencio. La ley estipula, si nos referimos a la pena, estipula desde 10 hasta 20 años de cálcer a aquellos que incurren en este delito de violación a menores de edad. Se está estipulado en el código penal desde sus artículos 330 hasta el 334. Pese a los diversos casos de incesto en el país, durante el presente año solo el 3.8% de las denuncias por delitos sexuales se atribuye a este tipo de abuso. Así lo revelan datos ofrecidos por el UNICEF. Del total de delitos denunciados en el país sobre delitos sexuales, el 3.8% corresponde a incestos propiamente tales. Es una cantidad bastante menor. De acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de la República, en el primer semestre del año 2018 se registraron cifras significativas por delitos sexuales, entre las que se pueden citar por seducción de menores 1.360, por agresión sexual 1.248, por violación sexual 856, por acoso sexual 435, por incesto 323, por exhibicionismo 183, para sumar un total de delitos sexuales de 4.405 víctimas. En Santo Domingo Este se hicieron 1.549 denuncias por abuso sexual en 2018, de las cuales solo 91 fueron sentencias condenatorias. En el Distrito Nacional se realizaron 567, de las que solo 20 fueron penalizadas. En Santiago, de 723 denuncias por delito sexual, solo 32 fueron penalizadas. Eduardo Gallardo, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, institución que apoya al Estado para el cumplimiento de sus obligaciones, entre las que se encuentran proteger a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el incesto, dice que la institución colabora con el CONANI y el Ministerio Público, desarrollando campañas y planes para la protección del menor. Nosotros estamos trabajando en general con el abuso sexual y la explotación, tanto con CONANI, apoyando a CONANI en la implementación de la hoja de ruta nacional contra la violencia, que es donde se enmarcan todas las iniciativas nacionales para prevenir el abuso, la explotación y la violencia, y también donde se embarcan las iniciativas nacionales para proteger a las víctimas. En base a la cooperación de la institución con la Procuraduría General de la República, Gallardo manifestó que sus esfuerzos han estado dirigidos fundamentalmente a la persecución del delito. Con la Procuraduría hemos trabajado sobre todo en lo que es el primer elemento que corresponde al Ministerio Público, esto es la de persecución del delito. Por su parte, el destacado pastor evangélico Ezequiel Molina asegura que gran parte de estos acontecimientos incestuosos se deben a que el hombre sea apartado de Dios, echando a un lado las instrucciones y principios bíblicos. Todo eso es producto de lo mismo, del pecado, del alejamiento de Dios, porque la estructura familiar está establecida en la Biblia y la gente la ha violado. Por ejemplo, cuando uno ve la composición familiar a partir de la Biblia y uno ve la categoría, la jerarquía que Dios establece en cuanto a obediencia e instrucción que Dios establece en su palabra, entonces no da cabida a ese tipo de violación. Sin lugar a dudas, las violaciones sexuales a menores son un tema de gran preocupación que requiere de continuo seguimiento por parte de las autoridades y de mayores esfuerzos con miras a reducir las altas cifras que cada día sumergen en el peligro la niñez dominicana.